¡Seguino de mí, Marchi Odor Mica! ¡Seguino de mí, Juan Carrasco! ¡Primero jugado! ¡Primero jugada, el원�os. Dos, mano. ¡El menos se debe... ¡ righto, Matius! ¡Primero Kung Matius Statebaum! ¡Segueno Matius, seguido! ¡ Zero, organise! ¡ Estancia, vas a ir! Seguimos, caminando hacia adelante. ¡Mano! ¡Mano! ¡Llega, Tomás! ¡Llega, Tomás! ¡Eso, Manny! Seguimos, siguiente, para adelante. ¡Eso, Tomás! ¡Ahí está! ¡Esa pierna, a ver! ¡Esa es la pierna! ¡A ver! ¡Dala, mano! ¡Dala, mano! ¡Dala, pa' delante! ¡Dale! ¡Eso! ¡Dala, pa' delante! ¡Dala, mano! ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale, dale, pa' delante! ¡Dale, pa' delante! ¡Dala, mano! ¡Dale, Marciquita, barra! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vane! ¡Vane! ¡Eso, wey! ¡Eso! ¡Ya! ¡Mano en tierra! ¡Vane, Dios, guay! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Esta para adelante! ¡Dale, Marciato! ¡Mano! ¡Eso! ¡Tú, chicas! ¡Bien, Maxi Itale! ¡Atencia vos, rebanos! ¡Eso! ¡Vamos, aca! ¡Vamos, aca! ¡Tensino! ¡Bien, vas a ver! ¡Bien, vamos! ¡Bravo! 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 ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡Bravo,ание! ¡Eso! ¡Bien, más impi! ¡Bien! ¡Bien, Mati! ¡Bien, Marti! ¡Gracias! 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 Para adelante ¡Final! ¡Final del combate! ¡Ganador por todos los rincón! ¡Azul! ¡Van Carlos Ramos!